¿Cómo están todos y todas? ¡Bien! ¿Seguro que están bien? ¡Sí! Bueno, Mendoza... Quiero... Quiero decirles... Quiero decirles, quiero decirles a todos y a todas que bueno, que estoy muy contenta de estar aquí en Mendoza, que estoy muy contenta de estar con nuestra Anabel, acá en Mendoza. Y en este lugar tan maravilloso que es San Martín. Y la historia de San Martín. La verdad que no la conocía. Y Anabel me dijo, ¿sabés por qué se llama San Martín el departamento? Porque ahí San Martín soñó alguna vez que iba a terminar sus días en una chacra aquí en San Martín. Y la verdad que cuando uno mira la historia y ve a nuestro libertador exiliado del país y no habiendo podido cumplir sus sueños, creo que todos los que estamos acá hoy y los que no están tan bien, tenemos que redoblar el esfuerzo para que todos los argentinos y todas las argentinas podamos vivir mejor. Los argentinos y las argentinas merecen vivir mejor. Créanme, créanme que como dije ayer en el homenaje a Evita en San Juan, dije que, y vuelvo a decirlo hoy aquí, en Mendoza, este pueblo no se merece tan maltrato, todos los argentinos y las argentinas merecen ser bien tratados. Que Dios los bendiga también a todos, querida, a todos, a todos y a todos, que Dios nos bendiga y nos ayude a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas, en serio. Los quiero mucho a todos y a todas, en serio.